Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos. Bien difícil, exageradamente difícil, el rescate de unos jóvenes que quedaron atrapados al otro lado del río, en Corozal. El complicado escenario del rescate de estos jóvenes atrapados por el río, luego de un golpe de agua, esta tarde era súper difícil. Se trata del Charco El Muñeco, un área muy visitada por personas de todas las edades, se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades. Los rescatistas seguían esperando que bajara el nivel del agua, cae la noche y ya lamentablemente es muy poco lo que se puede hacer, por no decir que nada. Señoras y señores, la situación se torna difícil en el Charco El Muñeco, en Corozal. Obviamente, al caer la noche hay que dejar de trabajar, ya no se puede trabajar por la seguridad de los rescatistas. El esfuerzo de rescatar a estos cinco jóvenes entre 18 y 20 años, entre ellos una fémina, que quedaron atrapados al otro lado del río, el Charco El Muñeco, en Corozal, se complicó tras bajar un golpe de agua adicional, informó hoy, esta noche, esta tarde, la oficina de prensa del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. Los rescatistas de la zona del negociado de manejo de emergencias y de la oficina municipal de manejo de emergencias de Corozal, seguían a la espera esta tarde, ya oscureciendo que bajara el nivel del agua del río y continúan evaluando alternativas para poder sacarlos. A esta hora ya se suspendió la búsqueda, según datos oficiales de los hechos, se reportaron a eso de las 3.55 de esta tarde a través del sistema de 911. Seguía transcurriendo el tiempo, el reloj era el más aguerrido enemigo de los rescatistas, ya que estaba lloviendo, nublado, oscurece y se torna difícil, por no decir imposible, el rescate de estas personas. El caudal de a lo largo del río Corozal y los cuerpos de agua aledaños que seguían llevándole grandes cantidades de agua aumentaba debido a las fuertes lluvias que se estaban registrando, junto con algunas tronadas generando golpes de agua adicionales. Mientras tanto, la agencia exhortaba a los ciudadanos a evitar visitar ríos y cruzar vías de rodaje inundadas. Pero, lamentablemente, hay muchos que hacen oídos sordos a este tipo de señalamiento, a este tipo de llamado, a este tipo de advertencia y se van a disfrutar de estos cuerpos de agua. Ante los alertas que han venido emitiendo el Servicio Nacional de Meteorología, vuelvo y digo, muchos se hacen sordos y no respetan a estas directrices. Hasta el momento, la entidad meteorológica del Estado ha tenido y ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para el pueblo de Carolina hasta las nueve de la noche por el deterioro de las condiciones del tiempo. Eso era esta tarde. Además, la agencia extendió una advertencia de aluviones repentinos en los pueblos de Río Grande, Luquillo, Bayamón, Comerío, Carolina, Naranjito, Itoalta, norte y noreste de la isla. Mientras tanto, la advertencia también fue emitida para los municipios de la capital San Juan y Trujillo Alto. Estas dos ciudades hasta las ocho y quince de la noche. Señoras y señores, muy difícil para manejo de emergencias este rescate. Por no decir imposible, ya no hay nada que se pueda hacer a esta hora de la noche. Mañana, Dios mediante, me imagino que ya se podrá hacer algo adicional. No sé qué va a pasar con estos cinco jóvenes que quedaron atrapados al otro lado del río y están corriendo peligro. Lamentablemente, lo dijo Junior Muñiz. Gracias a nuestros patrocinadores. Síganos, suscríbanse y formen parte de nosotros. Lo dijo Junior en tus redes sociales. Ustedes mantengan ahí el contacto con nosotros. Ya regresaremos en la próxima. Gracias a nuestros queridísimos patrocinadores de oro que siempre hacen posible que lleguemos a ustedes. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Nato Ramírez Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío Número 2, Carrera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000.